¿Quién dijo que era fácil entregar completamente el corazón? ¿Quién dijo que los sueños se ganaban sin esfuerzo, sin dolor? Siente que mis brazos estarán abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos y tu voz se escuchará más lejos Ten fe, el momento llegará, en tus manos tienes la oportunidad Y ver que la vida se te va, cada día es un nuevo comenzar Recuerda mi hermano, como un día todo esto comenzó Olvidarás nuestras manos, como un sueño en una sola canción Siente que mis brazos estarán abrazándote en la oscuridad Deja tus miedos y tu voz se escuchará más lejos Siente que el momento llegará, en tus manos tienes la oportunidad Y ver que la vida se te va, cada día es un nuevo comenzar Busca muy dentro para poder encontrar La fuerza, la esperanza de llegar Ten fe, ten fe Ten fe, el momento llegará, en tus manos tienes la oportunidad Y ver que la vida se te va, cada día es un nuevo comenzar Ten fe, el momento llegará, en tus manos tienes la oportunidad Y ver que la vida se te va, cada día es un nuevo comenzar Dime que la vida se te va, cada día es un nuevo comenzar ¿Quién dijo que era fácil entregar completamente el corazón? ¡Va está la vida se Te va, cada día es un nuevo comenzar ¡Rápido!